Gracias, aquí estamos en el sector del Carmen de Cajón, donde lamentablemente hace poco más de una hora se dio un accidente entre una motocicleta y una bicicleta. Imágenes que estamos viendo en este momento de nuestro compañero Milton Celedón. Lamentablemente se da la pérdida de una vida humana, el conductor de la bicicleta, quien en este momento yace en este sector. Obviamente ya está también la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito en este punto para realizar el procedimiento correspondiente a este tipo de situaciones. Aquí está Manrique Vadilla de la Policía de Tránsito con nosotros para que nos cuente un poco la situación que se encuentran en este sector. Manrique, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión de TV Sur Canal 14. Cuéntanos un poco la situación que se vive acá. Bueno, buenas noches. Sí, al llegar al lugar de la escena encontramos que se trataba de una colisión entre una motocicleta y una bicicleta. Con la fatal desenlace de que fallece el ciclista. En apariencia los dos circulaban en sentido de Santa Teresa hacia el centro de Cajón y por razones que aún desconocemos se produce la colisión y llevando la peor parte del ciclista. El conductor de la motocicleta se encuentra, me decía, resguardado en un vehículo. Sí, él de momento por las circunstancias, ¿verdad? Él está asustado y estamos a la espera de los entes judiciales. Se procedió con la prueba de aliento, él mismo da un resultado negativo. Estamos verificando el estado de la licencia de conducir y los documentos de la motocicleta. ¿La identidad del fallecido aún no trasciende? De momento no, no tenemos una identidad clara del fallecido. Pero en apariencia sí es una persona de la zona. Sí, aparentemente, según lo que indican algunos vecinos, sí es un vecino de acá, de la localidad de Cajón. Sí, lamentablemente, una zona que hace menos de ocho días tuvo otro fallecido en el sector de Fátima y ahora este masculino también que pierde la vida. Sí, lamentablemente, pues, ya se están dando ahora las muertes en la parte de los pueblos. Entonces, llamamos a la gente a circular por las calles con precaución, ya que aquí, como vemos, no hay aceras, no hay espaldón por el cual caminen los peatones. Entonces, circular con la mayor prudencia posible. Gracias a Manrique Vadilla, de la Policía de Tránsito, que nos ampliaba la información que les comentábamos. Una persona pierde la vida aquí en el sector del Carmen de Cajón. Una colisión entre una bicicleta y una motocicleta. Y en este momento ya se encuentran a la espera de los agentes del organismo de investigación judicial, que serán cargo del resto de esta investigación en torno a este caso que se da aquí en Pérez Celedón. Otra muerte en carretera que se registra en nuestra zona. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en esta edición estelar de SNSUR Noticias. Gracias.